Hola, hoy hablaremos acerca del Sony Bio Pro 13, es un ultrabook que no pesa casi nada por lo que te ahorrará muchísimos dolores de espalda. Lo primero que uno nota cuando saca el Sony Bio Pro 13 de su caja es lo bonito que es. Estamos frente a un ultrabook con un diseño bastante minimalista y enegante. No obstante, con solo verlo uno también se da cuenta de que se trata de un computador frágil que requiere de ciertos cuidados. El Sony Bio Pro 13 que probamos en Omagic tenía un rayonazo en la tapa, señale que puede rayarse con facilidad. Una de las cosas que más me gustó de este ultrabook es que apenas pesa 1.6 kilogramos. Una vez lo metí en mi bolso de mano y no notaba la diferencia entre este ultrabook y la botella de agua que cargo siempre. Además es súper delgado. Dichas características convierten al Sony Bio Pro 13 en un dispositivo perfecto para llevar contigo a todas partes y sin tener que estar muriendo de dolor de espalda. El dispositivo cuenta con una pantalla táctil Full HD de 13,3 pulgadas que responde muy bien al tacto. Los colores son bastante vívidos gracias a que el panel incorpora la misma tecnología Triluminos que Sony usa en los televisores Bravia. Eso sí, lo único que no me gustó de la pantalla es que se raya con facilidad. De hecho, este ultrabook tenía varios rayones y eso deja mucho que desear en una pantalla táctil que se supone que vas a estar tocando todo el tiempo. Este ultrabook trabaja con el sistema operativo Windows 8 Pro que corre bastante bien. Tenemos que pensar que este ultrabook integra la cuarta generación del procesador Intel Core i5 que ofrece un desempeño 35% más veloz en comparación con la generación anterior. Eso, de la mano de una memoria RAM de 8 GB y un disco duro de 256 GB SSD probablemente sea lo que ayuda a que el sistema operativo fluya tan bien. El teclado del Sony Bio Pro no es muy distinto al de los otros ultrabook del mercado. En la parte de la bisagra, entre el teclado y la pantalla, se encuentran los altavoces. Pero no los voy a engañar, el sonido es bastante regular. Es lo que uno podría esperar de un computador como este. Lo que sí es bueno es la duración de la batería. En el pasado había hecho reviews de ultrabook y la diferencia en la duración de la batería de esta generación y la de las anteriores es abismal. En conclusión, recomendamos este ultrabook para personas que necesitan llevar su computadora a todas partes y por ende requieren un dispositivo que no solo sea liviano, sino al que también la batería le dure todo el día.